Hola, este es el castillo de Velarcaza, en la provincia de Córdoba, también llamado Castillo de los Sotomayor y Zúñiga, Castillo de Gaete o Castillo de Gafik. Supongo que estos últimos nombres provienen del árabe. El castillo está a la afuera de la localidad y desde la misma muestra una bonita estampa, un icono diría yo. Yo tenía muchas ganas de llegar a hacer este vídeo, ya que es el pueblo de una amiga y me hacía ilusión. Ya sabes amiga, te lo dedico. Como nos pasa casi siempre, no pudimos verlo por dentro, porque solo abre los fines de semana y llegamos para verlo un martes. He de decirte que estás viendo la torre más alta, 47 metros, de toda la península ibérica. Y no solo es su altura, sino que es una de las torres del homenaje más bonitas que hemos visto. Por supuesto que este castillo es uno de los más importantes de la provincia de Córdoba. Y es donde los condes de Velarcaza tuvieron su residencia e hicieron mecenazgo arquitectónico por toda la comarca. Siendo promotores del gótico tardío. Aquí, en este mismo sitio, ya hubo una fortaleza romana, luego continuada por los musulmanes. De ahí los nombres antes mencionados, pero lo que vemos hoy en día es del siglo XV mayormente. El castillo contaba con una cerca exterior de la que quedan algunas torres y trozos de lienzo. Pero mucho más bajo que en origen, que llegaba hasta los 6 metros. El topónimo Velarcázar viene del bello Alcázar, que podemos contemplar. Juan II fue el que otorga estas tierras a Gutiérrez de Sotomayor, que era el maestro de la Orden de Alcántara. Y le da permiso para reconstruir el castillo para que lo conviertan en la residencia de los condes de Sotomayor. El castillo está fabricado en sillería de granito y tiene unas robustas torres y muros. Es de planta cuadrangular con torres macizas en su ángulo. Y torres huecas con dependencia en las medianeras de los lienzos. Tanto torres como lienzos están jalonadas con bellos modillones que realzan mucho más la belleza del monumento. La torre del homenaje es de forma cuadrada en las dos terceras partes, con esquinas redondeadas. Lo que da la impresión de que parece redonda. Recurso ya empleado en la torre del homenaje del castillo de Viena. Pero el elemento más impresionante de la torre es su parte alta. Que es de forma octogonal con garitones en sus esquinas y en las medianeras de sus lados. Alternándose los garitones largos y cortos. Donde sus superficies se aprovechan para unos gigantescos escudos de los Sotomayor. Con bandas traqueadas. Un conjunto ricamente adornado con características del gótico framígero. Y que se parece mucho a la torre del clavero de Salamanca. Fabricada por el otro Sotomayor. Alguien copió a alguien, ¿no? Partiendo de la torre del homenaje y cogiendo todo el ángulo sur hasta la otra torre medianera. Se construyó un palacio renacentista a partir de 1539. Usando el muro y las torres como la parte trasera del palacio. Donde se pueden observar las ricas galas platerescas de los cinteles de las ventanas. Parecidas a las de la sacristía de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque. Otra copia. El castillo se mantuvo más o menos bien hasta que, cómo no, llegaron los franceses a principios del siglo XIX. Donde se establecieron en el monumento convirtiéndolo en almacén. También sufrió daños por la artillería durante la Guerra de la Independencia. El inmueble fue adquirido por la Junta de Andalucía en 2008. Y desde entonces, aparte de hacer un estudio multidisciplinar. Ha desarrollado trabajos de desescombro de las estancias caídas en el interior. Limpieza, desbroces y ha consolidado algunos elementos. En 2018 y 2019, realizó una intervención de consolidación del edificio. Aunque no estaría de más que siguiera con esa labor en este impresionante monumento. En definitiva, el castillo más alto de la península. Con una de las torres del homenaje más bonitas también. Ahí es nada. Pues te leo en comentarios si conoces este castillo, si lo has visitado alguna vez. Si te dan ganas de ir a verlo y qué te parece su historia. Ya sabes, conoces y vive España.